Vengo motivado, esta es mi zona De pocas palabras es mi onda Vamos reces sin parar, salud porque nos toca va a brindar En la bola eran tres, ahora se sumaron como unos diez Hoy pretenden ser de ley, lo calculé Me arriman cerveza para quedar bien Barbero es aquel hombre que la haga impien La amistad es falsa, las he hecho correr No tienen sentido, solo pretenden Nunca yo me acolo, por el bien de uno Quieren verme caer, no pasará Ebrico al toro aunque me toque dar palmadas Cuernos que a pantalla no tienen medallas En Michoacán tengo buena amistad Por Morelia nos damos una paseada Luego de pasada vamos por Caguay